Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Y que me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy En ese cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Por favor, me siento solo, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad Y yo no te puedo, no te puedo olvidar Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz Y que me duele despertar, solo en la casa si no estás Siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás Quien en tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá Por favor, me siento solo, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad Y yo no te puedo, no te puedo olvidar Y yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Por favor, me siento solo, solo quisiera yo saber Si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad Y yo no te puedo, no te puedo olvidar Y yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Y yo que no vivo sin tu amor, quiero un poco de felicidad Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar Gracias por ver el video.